¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pararlo Ok, y esto sería el viento sobre nuestro tren de aterrizaje Si no me equivoco A ver... Es decir, este sería el sonido que generaría nuestro tren de aterrizaje Vale, también se oye como una especie... No sé si es justo cuando estás tocando ya tierra o no Pero se oye la verdad que muy bien Bueno, pues vamos a probar nuestro tren de aterrizaje a la hora de guardarlo o de bajarlo A ver como suena Me gusta, vamos a volver a escucharlo otra vez Me ha gustado, me ha gustado Bueno, aquí tenemos también otra opción del tren de aterrizaje Esto es el sonido cuando vas rodando... Cuando tocas pista ¿Escucháis? Se escuchan como tiembla todo Como se oye a metálico Ok Paramos y estos serían los frenos izquierdos y frenos derechos Esto no me llama mucho Parece que tocas disco directamente Los frenos Vale Aquí tenemos Diferentes sonidos Bueno, son en un principio Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve sonidos que podéis trastear aquí tranquilamente Y modificar a vuestro gusto Esto puede convivir con el resto de sonidos, ¿vale? Puede convivir con el resto de sonidos del avión Simplemente ejecutáis la aplicación Se conecta Y él va a detectar Y te va a saltar Y te va a aplicar estos tipos de sonido Así que Si os gusta Un like Si no Un dislike Hasta la próxima Y un placer